Hola chicos, aquí Valger, y hoy les voy a enseñar sobre el jefe no añadido de Battle for Nate Borbille, y este jefe es, la plantorcha congelada, recuerden suscribirse, y darle like. Ahora si. Vamos. Vamos. Bueno, esa es toda su información. Un boss interesante. Si estuviera en Garden Warfare 2. Su super oleada sería como la caza de jefes del rey Yeti. Y con personajes de hielo muy molestos, pero bueno. La votación de jef. Ahora sigo yo. No. 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 No.